Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. A la columna de hoy, a la videocolumna de hoy, le hemos intitulado De Cuauhtémoc, Netzaí y la mamá de los pollitos. Y, como siempre, entramos dentro del contexto de las historias para armar la historia. Por segunda vez, en una confesión de prensa, Isabel Miranda de Wallace reveló que usa métodos ilegales Para manipular y obstruir a la justicia, lo que en sí es un delito tipificado por el Código Penal Federal. Pero no se necesita ser abogado, ni siquiera demasiada inteligencia, Para entender que la constructora del montaje más escandaloso del siglo XXI Incurre en varios delitos más relacionados con la corrupción Y probablemente el uso de troyanos y virus cibernéticos A confesión de parte, relevo de pruebas, dice un adagio judicial Tiene su lógica, siempre y cuando esta confesión no sea producto de torturas Vamos a la historia. Los tormentos judiciales son una costumbre histórica en los penales federales y regionales Que inició con la llegada a México de la Santa Inquisición en 1569 Continúa en la independencia, como puede verificarse en el caso de Fray Servando Teresa de Mier En la revolución, como ejemplifican los hermanos Flores Magón Y se ha prolongado a través del tiempo, incluso hasta el 2021 A tres años ya del gobierno de Andrés Manuel López Obrador No se vaya a molestar en hacer cuentas, ahorita se las hacemos Si restamos el año 2021, al año 2021 le restamos 1569 Que como lo recordamos, fue cuando se implantó la Inquisición en la Nueva España El resultado es 452 años Claro, podríamos irnos un poco más atrás y recordar como le quemaron los pies a Cuauhtémoc Para que confesara donde estaba el oro Pero mejor nos quedamos con ese número, 452 años de torturas en México Porque es un poco más fácil de recordar Las torturas de Isabel Miranda de Wallace han sido más crueles que las que le propinaron a Cuauhtémoc Pues que sepamos, al último emperador azteca no lo violaron españoles con gonorrea Como si pudo haber ocurrido con las víctimas de Isabel Miranda de Wallace Que fueron violadas tumultuariamente bajo su supervisión en varios penales del país Además, según nos deja saber la historia La quema de pies de Cuauhtémoc Que según la leyenda declaró no estar en un lecho de rosas Solo fue de un día Sin embargo, las torturas ordenadas por Isabel Miranda Que incluyen violaciones tumultuarias a por lo menos dos mujeres Y con un tolete de policía a un hombre Además de reiteradas golpizas Se han prolongado por más de 15 años Los cuales no han sido suficientes para que estas Malvadas y malvados, como les denomina ella Puedan siquiera inventar algo creíble sobre el paradero de los pedacitos de Hugo Alberto Quien en la vida real La que se desarrolla fuera de la cabeza de la Wallace Dio pruebas de vida por lo menos dos años después De su presunto desmembramiento Sin embargo, hay otras cosas muy interesantes Como que en el 2010 A cinco años de su muerte Le tramitaron varias FURP Y que en el 2018 Seguía vigente en el Seguro Social O en el sistema de administración tributaria Algo que también deberían tener en cuenta los investigadores Pero regresemos a la audaz declaración Quizás cínica sería un mejor sustantivo De Isabel Miranda de Wallace a los medios informativos El pasado martes 13 de julio Miranda realizó una conferencia de prensa Y cito textual La información del Universal Por otra parte, la activista acusó al titular del Instituto Federal de Defensoría Pública Netzaí Sandoval Ballesteros Hermano de la exsecretaria de la Función Pública Irma Heréndira Sandoval De presionar al juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales En la Ciudad de México Para dejar en libertad a Brenda Quevedo Cruz Cuya participación en el secuestro de su hijo Hugo Alberto Miranda Está acreditada Sentir acompañante en este recuento de los hechos Reiterar, ponerle gritas Entre comillas y cursivas Estas dos palabras Está acreditada Eso es lo que dice Isabel Miranda de Wallace Sin embargo, esta mujer ya lleva más de una década en prisión Y no ha confesado nada Ni se le ha sentenciado Y se pone más interesante Miranda de Wallace precisó que Netzaí Titular de la Defensoría Pública Federal Se comunicó con el juez que lleva el caso A través de la plataforma virtual Zoom Y que lo hizo además fuera del horario de trabajo del juez Lo voy a invitar a jugar al detective Hillary Quinn A Sherlock Holmes o a Hércules Poirot El investigador real o ficticio de su preferencia Bueno, usted disculpe Si no le gusta la literatura Entonces recurramos a Descartes Y usamos el recurso filosófico El método de la duda para responder a esta pregunta ¿Quién le dijo a Isabel Miranda de Wallace Lo que hablaron el juez Y el jefe de la Defensoría Pública Federal? Premisa mayor El juez está comprado Y después de hablar con Netzaí Le habló a Miranda de Wallace Para informarle de la conversación Premisa menor Netzaí se puso de acuerdo con Wallace Para que ésta lo criticara en público Y simular su ineficiencia Alegando que su jefe El ministro Arturo Saldívar Presidente de la Suprema Corte de Justicia Le estaba impidiendo hacer su trabajo O bien Isabel Miranda de Wallace Tiene a su disposición Un sofisticado equipo de espionaje Que le permite hackear Las llamadas de Zoom Y conocer su contenido Bueno, ¿Cuál sería la conclusión? Isabel Miranda de Wallace Sea por la vía del tráfico de influencias La corrupción del poder judicial O el espionaje Violó la ley Pero además se da el lujo De amenazar al propio presidente De la Suprema Corte de Justicia A quien le dice Y vuelvo a citar la nota De Manuel Espina en el Universal Hoy le solicito respetuosamente No permita que se presione A jueces y magistrados Por parte del titular Del Instituto Federal de Defensoría Pública Es decir, que no utilice El influyentismo Del que presume Netzaí Sandoval Ejemplo de ello Es la reunión que tuvo vía Zoom Con el juez de la causa Para presionarlo Cuando esto no es su función Incluso presentándole una queja Ante el Consejo De la Judicatura Federal Volvemos a la pregunta Para que no haya dudas ¿Cómo se enteró Isabel Miranda De esta conversación Por vía Zoom Entre Netzaí Sandoval Y el juez? Pues le vamos a dar Un intento de explicación Isabel Miranda usa El viejo rito de gritar ¡A ladrón! ¡A ladrón! Al mismo tiempo que usa El influyentismo Para en sus propias palabras Presionar a jueces Y magistrados De la manera Que se olviden de la ley Y hagan lo que Ella les ordena Faltaba más Si ella es la mamá De los pollitos Capaz de ordenar Lo que deben hacer Los directores de reclusorios E incluso el propio Renato Sález Heredia El flamante Presidente municipal Electo de Campeche Por el partido Morena Quien como Excomisionado Nacional de Seguridad Permitió que Esta afligida Madre Torturara A sus acusados Tantas veces Como se le dio La gana No olvidemos En otra Confesión de prensa Esta en exclusiva Para la agencia Notimex Cuando Isabel Miranda Declaró Yo los pude haber Mandado a matar No nada más a golpear Porque quien los encontró Fui yo Para terminar con el tema Y con ánimo De amarrar navajas Isabel Miranda De Wallace Dijo sin decirlo Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Es un mentiroso Porque Según sus propios datos El secuestro en México Si está en aumento Esta es la bitácora Suplementaria De esta historia Para armar La historia Con ayuda De algoritmos Netflix Confecciona documentales Que nos tocan En nuestros sentimientos Y entre estos temas Los más recientes Han sido sobre El asesinato De Manuel Buendía Y la masacre De migrantes De San Fernando Esta empresa Pionera De la transmisión Por streaming Cumple con su papel De entretener E informar Pero Desafortunadamente Este Llegarnos A las emociones No transforma Ni cambia nada La justicia En México Esto nos toca A los periodistas Pero no lo hacemos Sea por falta De convicción Por tomar partido En cosas Mucho menos Importantes Como andarle pegando A López Obrador Por cualquier cosa O por falta O por falta de dinero Para realizar reportajes De investigación Esto Los reportajes De investigación Pues lo hace La televisión Pública francesa La alemana O la inglesa Solo por mencionar Algunos ejemplos Pero aquí Pero aquí lo evaden Genaro Villamil Que es el director De la radio Y televisión Del estado Notimex O John Ackerman Quien tiene un programa En canal 11 Tal vez un poquito Menos En canal 22 Pero el caso Es que estos medios Públicos Utilizan la mayoría De sus recursos No para denunciar No para la democracia No para hacer Investigaciones especiales Sino para construir Espejitos Donde el presidente Se vea bonito Esto Creo que es Traición de estado Al presidente López Obrador Y a los contribuyentes Que sostenemos Los medios públicos El añorado Escritor y catedrático René Avilés Fabila Escribió El gran solitario Del palacio Para describir A Gustavo Díaz Ordaz Con Jesús Ramírez Cuevas San Juana Martínez Rafael Barajas Del Fisgón Y Epigmeno Ibarra Como sus únicos Referentes López Obrador Es el más desinformado Del palacio Por eso dice Despropósitos Como lo de Aguililla Donde ponen En el mismo saco A los sicarios Pagados por el narcotráfico Para agredir A la Guardia Nacional Que a la población Encabezada por el párroco La cual realizó Una peregrinación Para pedirle A la Guardia Nacional Que se ponga a trabajar Pues de nada sirve Que estén encerrados En los cuarteles Mientras permanecen Bloqueadas Todas las vías De comunicación De Aguililla Entonces Hay Mucha provocación Pero Estamos Actuando con responsabilidad Van A El cuartel militar Y tiran Petardos Y tiran piedra Y ayer con Maquinaria Destruyeron Un helipuerto Este Y están En un plan Provocador ¿Qué le digo A la gente De Aguililla O ¿Cuál es el llamado Que Vuelvo a hacer? Que no se caiga En ninguna provocación Pues esta es La historia Que quisimos Compartir con usted Esta semana Le agradecemos Muchísimo El favor De su atención Recuerde Como siempre Lo decimos Que la democracia Se construye Con la participación De todos Y usted puede ayudar A la democracia Suscribiéndose A este canal Compartiendo Esta historia Y por supuesto Comentándola Si nos está viendo En la primera emisión En vivo Muchas gracias Por participar En el chat Si lo hace En las repeticiones Por favor No deje de ponernos Sus comentarios En la parte de abajo De este video Y bueno Le reitero Suscríbase Porque esto nos ayuda A llegar A muchísima más gente Ya llevamos En Los Ángeles Prés 16 mil 700 Suscripciones Y esperamos Con su ayuda Llegar muy pronto A las 20 mil Muy Muy Buen día Muchas gracias Por atendernos Los Ángeles Prés Las noticias Que nos escuchan En tu país